Esta mañana, dos jóvenes de 16 años fueron arrestados luego de que se difundiera un video en el que se aprecia cuando a bordo de una moto intentaron asaltar a una joven mientras esta caminaba por calles de Brejel 2. Al parecer, los detenidos ya contaban con reportes de robo y otros intentos de asalto en las colonias Brejel y Kukulcán. Agentes de la Policía Municipal de Canacín lograron detenerlos en la colonia Molchichem 1. Un hombre falleció esta mañana dentro del trailer que conducía en el puerto de Progreso mientras esperaba su turno para ingresar al muelle fiscal. Sus compañeros, al precatarse que no respiraba, solicitaron los servicios de emergencia, quienes al llegar al sitio se lo confirmaron su deceso. El sujeto habría sufrido de un paro cardíaco. Esta tarde, diferentes colectivos de feministas, acompañados de consignias en las que exigieron garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, realizaron la marcha por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la cual avanzó desde el remate de Paseo de Montejo hasta la Plaza Grande de Mérida, donde se reunieron para leer su posicionamiento y realizaron pintas a favor de su movimiento. Este miércoles se empezará a sentir el primer frente frío de la temporada en Yucatán. Se espera que ocasione chubascos y que la masa de aire fresco que dará impulso a este sistema frontal hará descender las temperaturas de manera notable, principalmente por las noches y al amanecer hasta el fin de semana. Según pronósticos, para esta temporada invernal se esperan en la península de Yucatán aproximadamente 23 frentes fríos. Debido a la inflación, la guayabera ha aumentado considerablemente su costo, pues una prenda económica que antes se conseguía en 150 pesos ahora se encuentra en 350, reveló Olga Beatriz Chabletchi en representación de guayabera Chablet de Tequit. Dijo que a diario sube de 50 centavos a 5 pesos la materia prima con la que se realizan estas prendas, sin embargo, la calidad no ha disminuido. Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Servicio de Administración Tributaria tiene en la mira a 30 empresas nacionales y extranjeras que se han rezagado en el pago de impuestos y cuyas deudas alcanzan los 100 mil millones de pesos. El mandatario hizo un llamado para que estas empresas paguen sus rezagos para que el país pueda seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo y no contratar deuda. La cantante Alejandra Guzmán sufrió una dolorosa caída durante una presentación que ofrecía en Washington DC y tuvo que ser llevada a un hospital para ser evaluada, pues ya no pudo incorporarse. La intérprete esta mañana confirmó mediante sus redes sociales que se habría dislocado la cadera, sin embargo, se encuentra estable y fuera de peligro.